¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Bien, la verdad que estoy muy cansado, mi amor. Estoy aquí un poco agotado. Ven que te quiero decir una cosa al oído que no se entere nadie. No. El otro día me encontré un maletín lleno de dinero. ¿Qué te apetece que hagamos? Comprar ropa. ¿Ropa? ¿No prefieres que nos vayamos de viaje, no sé, a China, a Tailandia, a Australia, con los canguros, o a montar en camello? Te voy a mover la ropa, pero que la sale primero en cosas que todo el mundo está pensando. Pero yo ropa, yo ya estoy vestido, yo ya tengo ropa. Además, fíjate la manta que tenemos, que es de oro, es preciosa. Y así estoy bien. Vámonos a la playa, vamos en bañador. ¿No quieres? ¿Quieres ir a comprar ropa? ¿Y qué te quieres comprar? Un vestido. ¿Un vestido de qué color? Murado. Un vestido murado. ¿Y a qué tienda te gustaría ir a comprarlo? A la más cercana. A la más cercana. ¿Pero quieres que sea un vestido normal o quieres que sea un vestido supercano? Normal. Ah, pues entonces podemos ir a comprar el vestido y luego irnos a algún viaje. ¿Podemos hacer las dos cosas? Sí. ¿A dónde te gustaría ir de viaje? A Sevilla. ¿A Sevilla? ¿Y por qué Sevilla? ¿Qué hay aquí que te guste mucho? Ahí, ahí, ahí... ¿De qué? Ahí no quiero. ¿Te has creado ahí? ¿Naciste en Sevilla? ¿Y tienes familia? Ya no. Ya no. ¿Pero conoces Sevilla entonces? Ah, pues podemos ir con tus padres si quieres, que también lo conocerán. Y así recuerdan la vida que tuvisteis allí. Y a mí me lo enseñáis porque yo no conozco Sevilla. ¿Sí? ¿Estamos juntos? Vale, pues vamos a comprar el vestido supercano y luego sacamos los billetes, ¿vale? Venga.